Carlota Corredera alarmada por la enfermedad a causa de su problema de salud. Carlota Corredera ha develado su mayor miedo en la relación a la pandemia, dada la patología que sufre desde hace años y que le puede situar entre la población de riesgo. El miedo se ha apoderado de toda España. Ante la rápida expansión de la enfermedad y los famosos no están exentos de este temor, entre ellos Carlota Corredera. Desde hace unos días Sálvame dedica una sección a debatir sobre esta pandemia que está atravesando nuestro país. Para ello el programa cuenta con especialistas en el tema que tratan de resolver las dudas de colaboradores y espectadores. La presentadora Carlota fue una de quienes expuso públicamente su gran miedo por ser una persona de riesgo. Y es que padece varias enfermedades que le hacen sentir una enorme intranquilidad en estos momentos. La periodista padece del síndrome de Asimoto, un trastorno autoinmune a la causa principal del hipotiroidismo. Eso es de las tiroides creo, que sufre desde los 26 años. A esto tiene que sumar la epicondilitis lateral, codo de tenista, que tiene desde hace años. Se trata de una inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo. Carlota Corredera ya está tomando una serie de precauciones para evitar cualquier tipo de contagio. Evitar saludar con besos o apretones de manos, mantenerse a una distancia prudencial de la gente o no coger el teléfono móvil. Son algunas de las medidas que está tomando. Junto a ella, otras representadoras como María Patiño, Toño y Moreno también están muy preocupadas por cómo afectará la epidemia a sus respectivos hijos. Sin embargo, el mal tiempo, buena cara. Carlota Corredera ha encontrado un lado positivo a todo esto. Todo está siendo un test que nos está poniendo a prueba en muchas cosas como el teletrabajo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Y el teletrabajo, pregúntale a la gente autónoma a ver qué tal le va. Y el teletrabajo, pregúntale a la gente autónoma a ver qué tal el estilo de la gente autónoma a ver qué tal la gente autónoma a ver qué tal el otro. Gracias.